Dramática e inesperada salida de David Feitelson del programa Tercer Grado Deportivo. Justo cuando se le ha criticado por diferentes opiniones que él ha expresado en ese escenario y que pareciera que finalmente el polémico periodista de ESPN sí fue censurado en sus comentarios. A unos les cae bien y a otros les cae mal, estoy de acuerdo, pero fue censurado y es algo que les voy a platicar. Porque vaya que no se ha guardado nada nunca, dando la impresión de que sí tuvo consecuencias pese a que le prometieron que esto no iba a pasar y que no existiría. Y créanme que verdaderamente hay algo de eso, porque ya nos pusimos a investigar y qué fue lo que realmente pasó y la polémica apenas inicia. Pues el futuro del conductor está en el aire y no solamente podría salir apestado de Televisa, sino de más lugares. ¿Por qué Feitelson se va de Tercer Grado Deportivo? ¿Qué sigue para él? ¿Recibió amenazas por crear este tipo de contenido? Todas estas dudas te las resuelvo en este video. Feitelson ha estado inmerso, incluso durante toda su carrera, en muchos escándalos deportivos o extradeportivos, como se le dice. ¿La bronca que tiene con Gabriel de Anden y ESPN habrá tenido algo que ver que fue de lo que hablamos el video pasado? ¿Lo van a correr? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se rompió esa delgada línea entre que Feitelson se fuera un programa de Televisa en algo nunca antes visto sin precedentes? Vamos dentro del VAR, porque te lo cuento todo, todo. Gracias por estar en otro video más con nosotros. Yo soy Santiago Mayo y acuérdate que si quieres saber toda la polémica que pasa en el mundo del fútbol, chismes, cosas que los medios naturales, los medios convencionales no te dicen, suscríbete aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y con eso YouTube te avisará cada que subamos más contenido de este tema y de muchos más. Nuevos suscriptores VIP de este lado y ahora sí arrancamos. Es un hecho, es un hecho y es oficial, mis queridos seguidores de FUTBAR, de manera dramática e incluso a veces inesperada, David Feitelson ha dicho adiós al programa de tercer grado deportivo, el cual durante el último mes vaya que se ha hecho tendencia en las redes sociales y ha generado un buen número de rating, por lo que podemos decir que es un contenido exitoso con el empuje que se esperaba. Sin embargo, con todo y esto, no ha estado exento de polémica si precisamente Feitelson es el gran protagonista de la última con su salida. A raíz de que se fue, de manera tan abrupta, muchos comentarios y teorías se comenzaron a hacer en redes sociales en torno a esto, pues como bien sabemos, Feitelson es uno de los periodistas y conductores, más incómodos por sus fuertes críticas y comentarios. Y justamente por eso, desde el principio que se inició este proyecto, pidió que nunca se le censurara en sus comentarios por más fuertes que fueran. Cosa que sí se le respetó, pero que también al mismo tiempo le trajo obviamente conflictos. En este país no se puede decir la verdad. Hay dos versiones en torno a su salida. La primera, que es la oficial y que Feitelson ha salido a explicarla en redes sociales y demás entrevistas, donde él comenta que ESPN, empresa que lo tiene contratado con un muy buen sueldo por cierto, solo le prestó cuatro programas. Préstamo que ha terminado y que solamente si ellos le dan permiso de estar en más ediciones, lo hará. Pero de lo contrario, su participación en tercer grado deportivo habrá terminado y que todo marchó muy bien, pero él se debe a la empresa que le paga. Porque de Televisa y según sus propias palabras, jamás recibió un solo centavo de salario por este programa. Lo cual siempre dejó dudas también, pero él luchó hasta el final para que estas esclarecieran y le creyeran la versión. David Feitelson se dijo contento con lo que había hecho en este programa, porque encontró en Denise Merker una buena amiga, conductora y mediadora que siempre tuvo una muy buena coordinación con el resto de los panelistas en la mesa, donde también están otros viejos conocidos como André Marín, Javier Alarcón, Alberto Latti, Majo González, entre otros. Esa, mis queridos futbolistas, es la versión oficial de Feitelson quedando bien, diciendo que todo estuvo tranquilo, pero la realidad es otra. Y para eso estamos nosotros para contar. Después de hacer unas investigaciones, podemos confirmar que Feitelson verdaderamente vivía en un ambiente tenso una vez que aceptó ir a Televisa y presentarse ahí, ir a este programa, ya que estaba quedando mal con todo mundo. En primera instancia con su empresa ESPN, quien nunca, nunca vio bien que Televisa levantara el rating con una de sus figuras, y ellos sintieron que David nunca les dio su lugar y verdaderamente pensaron en despedirlo y dejarlo libre sumando al problema que están con Paco Gabriel de Anda para que vayas a ver el último video. Y es que los argumentos para prescindir de Feitelson han aumentado. En un video anterior, ya les decía, pueden checar en nuestro canal, les explicamos cómo David Feitelson y el figurita de Paco Gabriel de Anda tienen una pésima relación que explota cada vez más y que pensaron que se tenían que deshacer de uno para que este asunto terminara y Feitelson era la alternativa más viable, porque además de ser alguien muy conflictivo, tenía su cabeza en otro lugar como Televisa, es el que mejor se le paga, se le iba a ahorrar una lana, etc. Al final detuvieron todo esto porque, para bien o para mal, generaba rating y no pasó nada. Otro quien tomó represalias contra Feitelson fue su maestro y amigo José Ramón Fernández, que se encargó no solamente de reventar a David en diferentes espacios, sino el programa de tercer grado deportivo en general, diciendo que era un programa del montón y que esto se hacía con el motivo de que Televisa Deportes no muriera, teniendo que recurrir a periodistas de otras televisoras regañando y exhibiendo a quien siempre ha sido su alumno de toda la vida, a Feitelson, cada que podía lo exhibía en los espacios de ESPN, redes sociales, etc. Finalmente, está el propio Televisa que pensó que David tendría cierta compasión con ellos luego de ser invitado como una de las estrellas a tercer grado deportivo. Pero no fue así. Feitelson siempre fue agresivo en contra de la televisora que te está invitando, diciendo sobre todo que si ellos no sueltan el pastel completo de los derechos y poder de un producto como la selección mexicana, el tri no crecerá absolutamente nada, ni deportiva ni administrativamente, atacándolos constantemente con comentarios de que los empleados de la Federación Mexicana de Fútbol están en la misma nómina que Televisa. Por supuesto, reventando decisiones de alguien como el jefe de ellos, Emilio Azcárraga, presidente y dueño que él considera, le ha hecho mucho daño al fútbol mexicano. Él lo considere su opinión. Feitelson ante la pantalla siempre encontró la libertad de expresión que él tanto buscó y por eso no salió peleado. Pero finalmente le hicieron vivir un ambiente muy tenso, aprovechándose de él y sus problemas para exhibirlo aún más, metiéndolo en más polémicas de las que él ya de por sí tiene. Y así de una manera u otra reprocharle todos sus ataques a la empresa, que a final de cuentas estaba confiando en él. Yo eso de que no le pagaban, no lo sé. El futuro de David Feitelson estará en ESPN estando al frente de programas como Fútbol Picante, el cual estamos acostumbrados y ya lo sabemos, pero las polémicas y seguramente cosas más turbias saldrán saliendo en contra de su persona. Seguirán saliendo. Sabremos también si hay alguien que no se queda con los brazos cruzados y siempre buscará revancha. Así es Feitelson. Es una empresa como Televisa que no duden, inicia toda una guerra contra David Feitelson de aquí en adelante. Ojo, ahora, ¿qué va a pasar con este periodista? ¿Va a poder regresar como él dijo después del préstamo de cuatro programas? ¿Va a pasar algo? ¿No pasará? Y sobre todo, la opinión de ustedes aquí abajo, que es lo que más nos importa. ¿Seguirán viendo tercer grado deportivo aún y después de que no está el personaje probablemente más polémico de la actualidad, que se da el lujo hasta de criticar a Checo Pérez después de ganar un gran premio de la Fórmula 1? ¿Es todólogo o no es todólogo? Suscríbete, activa aquí la campanita de notificaciones, síguenos en Foodbar, dale like, comparte el video para que llegue a más personas y también te dejo nuestros dos últimos videos más virales en el tema de mexicanos en Europa, periodismo, en fin, todo lo que otros medios convencionales no te dicen, incluido, por supuesto, el tema de final. Soy Santiago Mayo, hasta la próxima Fuera del Bar.